LPL 032 diagonal 2019 al correspondiente a la adquisición de dos cajas de refrigeración para los vehículos del rastro municipal de la Facultad de Morelos, Jalisco. Vamos a nombrar lista. Ciudadano de Orba del Carmen Orozco González. Presidente, presente. Licenciado en Negocios Internacional de Monroel Mercado. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe de Artía Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciado en Contralidad Pública, Arcelio Alcárdenza de la Mora. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Y son todos los presentes, tenemos coro, nos acompaña directamente al área de requerente el médico Ramón y el ciudadano Diego, nos acompañan y nos acompaña la empresa que se presentó, que es el señor Roberto Becerra, está aquí presente, fue la única que se presenta como caseta de campers y casetas TPSA-CCB. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. La única que se presentaría, los sobres. Esto viene siendo la técnica, listo de la economía, trae la carta de aceptación de las bases, vamos a ver. Es la carta de aceptación de las bases y es donde menciona la carta 1 y carta 2. Vamos a abrir la carácter, vamos a abrir la carácter, las propuestas técnicas. Vamos a abrir la carácter. ¿Las originales no las traen? ¿Las originales no las traen? Hay días o que me quieran. ¿Carto compromiso de la carácter? ¿Carto 5? ¿Carto 5? ¿Carto 5? Sí, la 6. ¿La 6? ¿La 6? Gracias. 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 Ahora vamos a abrir la propuesta económica. La propuesta económica es de $260,000 pesos. Gracias. ¿El señor Aziz? De... ¿Cómo es Ben? De la Cúbete. ¿El de Cámara de? El de la Cámara de... O Parmes, él es de Cámara de. Y no es de Cúbete en representación del presidente, también muy bien en representación del presidente. No, tanto de Cúbete. No, Roberto, nos espera un rato afuera, mientras que levantamos la acta y nos acompaña. Vamos a dar acta a la apertura de la propuesta de la Administración Pública Local, ADQ. Diagonal LPL, diagonal 032, diagonal 2019, correspondiente a adquisición de dos cajas de refrigeración para vehículos del rastro municipal de Tepeclán de Morelos, Jalisco, siendo las 8 horas con 54 minutos del día 27 de diciembre del año 2019 en la Sala de Juntas de la Dirección de Produría de Tepeclán de Morelos, Jalisco, ubicada en la Avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, en Tepeclán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepeclán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la apertura de propuestas de la licitación pública local ADQ-LPL-032-2019, correspondiente a adquisición de dos cajas de refrigeración para vehículos del rastro municipal de Tepeclán de Morelos, Jalisco, estando presidente de los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidenta del Comité de Adquisiciones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepecense de Ingenieros Civiles de Jalisco, SASE, el licenciado en Negocios Internacionales Moisés Monroy Mercado, en representación de Cámara Nacional de Comercio Tepeclán, la licenciada en Contraloría Pública Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, el licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico de vocal permanente de este honorable Comité de Adquisiciones, el ciudadano Fernando Plasencia Íñiguez, director de Procuraduría Municipal, así como el médico veterinario Ramón López Hungría, jefe de rastro municipal, y el ciudadano Diego Cabrera Torre, auxiliar administrativo comaría resiliente. La bienvenida estuvo parte de la regidora Norma del Carmen Orozco González presentando a los asistentes y asentando en la presente acta que solo se registró una empresa para participar solicitando su propuesta, siendo la siguiente, Campers y casetas TEPA SADCB, con 260 mil pesos, siendo las 9 horas con un minuto, se dio por terminar la sesión, cumpliendo con la articulada en la calentización de la licitación ADQ-LPL-032-2019, informándole a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo lunes 30 de diciembre de la presente anunidad, en punto de las 16 horas, en la sala de juntas ubicadas en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia Centro de Tepatilán de Manuel Escalinco, y publicado en la página www.tepatilán.gov.mx.licitaciones, firmando los participantes. ¿Alguna observación a la fe? Vamos a ver, ahora pasamos a su firme. Perdón, sí. ¿Nos esperamos la fe? No, 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 no. No nos esperamos. Sí, no esperamos, no, 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 no. Sí. Gracias. 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 Gracias.